Hola, hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más al canal. Ya saben dónde me encuentro, en la tienda que más me gusta, la tienda CVS, para compartirles mi compra con cupones de esta semana. Los especiales empezaron el día de ayer domingo, domingo 10, y estarán toda una semana para realizarlos. Y bueno, comenzamos por aquí, por este pasillo de los productos dentales. La promoción de Cress, dice, comprador recibe 5 dólares en ECB. Entran también los cepillos dentales Oral-B, misma promoción. O por aquí también tenemos esta otra promoción, gasta 15, recibe 7 dólares en ECB. Yo llevaré dos de estos productos, ya que tenemos cupón digital de 5 dólares en la compra de dos para los productos de línea fina. También tengo un cupón de la tienda de 4 dólares de descuento en la compra de 20. Lo combinaré con otra de mis compras para ahorrarme un poquito más con el cupón de 4 en 20. Llevaré dos productos de los más económicos de la promoción de comprador recibe 5 dólares en ECB. Y mis cuatro productos que llevaré el día de hoy serían estos. Recuerda, cupones digitales, cupón digital de 3 dólares en la compra de dos para las pastas regulares, cupón digital de 5 dólares en la compra de dos para los productos de línea fina, y mi cupón de 4 dólares de descuento en la compra de 20 en productos Crest. Siguiente promoción que haré serían los productos de Gris. Compra uno, llévate el segundo a mitad de precio. Más aparte, dice la tienda, compra dos, recibe 4 dólares en ECB. Llevaré dos de estos productos, tenemos cupones digitales o también tenemos cupón de papel de 4 dólares en la compra de dos. Voy a presentar el cupón de papel, a ver qué pasa, a ver si se hace glitch. Al final del video te dejo saber qué pasa. Siguiente promoción, por supuesto, serían los productos Cobra Glue. Gasta 18, recibe 6 dólares en ECB. Voy a llevar cuatro de estos productos, ya que tengo cupones de 3 dólares para cada uno. Estos son los productos que llevaré y recibiré 6 dólares en ECB. Por gastar 18. Cabe mencionar que también tenemos un cupón de 4 dólares para cualquier cosmético Cobra Glue que nos está dando la tienda. Entonces, también lo vamos a aplicar a esta compra para que nos quede con ganancia de dinero. Siguiente promoción sería en los productos TAI. Gasta 30, recibe 10 dólares en ECB. Vamos a llevarnos uno de los galones que siempre llevo, pero ahora ya los han elevado de precio. Voy a llevarme unas perlitas y voy a adicionar también un gain a esta compra. Para el gain no tengo cupón, solo tengo cupón para las perlitas y para el TAI líquido. Para estos tenemos los cupones en la página de CVS, cupones digitales. Esta otra compra te la presento, pero yo no la voy a realizar en este momento. No tengo ningún cupón para combinar. Si tú tienes algún cupón de la tienda para lociones, tal vez esto te pueda quedar bien. Dice la promoción, gasta 20, recibe 10 dólares en ECB. No tenemos cupones para esto, pero sí tenemos un reembolso en la aplicación de Ibota. Entonces, esto podría quedar bien si tienes algún cupón de la tienda de descuento. Para esa misma promoción también califican las cremas Curel. Hay muchas personas que les gusta usar esta crema y de la misma promoción gasta 20, recibe 10 en ECB. Y también hay un reembolso para estos productos. Entonces, chequen ahí. Si les interesa, puede quedarte a muy buen precio. Hola, hola. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos, bienvenidos una vez más al canal. Les saluda Esmeralda trayéndoles esta pequeña compra de la tienda CVS esta semana para mi punto de vista. Los especiales están un poco apagaditos. La verdad, no se me hace que sean los mejores especiales porque no tenemos cupones. No tenemos cupones para muchos productos, aunque el especial está bueno. No tenemos cupones. Entonces, eso es lo que lo hace como que nos detengamos un poquito. Claro que si son productos que necesitas, entonces vas a ahorrarte un poco. Pero si tú eres como yo, que buscamos los especiales, agarramos las ofertas de lo mejor de la semana, entonces podemos esperar para otra semana. No, desde mi punto de vista, vuelvo y repito, no es la mejor semana en la tienda CVS. Ahora, si la tienda no te está dando cupones de descuento, pues esto va a ser mucho menor el ahorro. En este caso, yo tenía algunos cupones que pude usar a esta compra. Entonces, por eso es que me atreví a hacer esta comprita. Y te la muestro para si quieres realizarla, para si quieres ahorrarte algún dinerito. O si quieres saber qué está pasando en la tienda CVS. Bueno, aquí te digo. Empezando. Los productos de Gris entran como en otras ocasiones. Entran una promoción. Compra uno, llévate el segundo a mitad de precio. Me traje estos dos de aquí. Al escanear mi producto, aparece un cupón digital de $1.50 y un cupón de $3 en la compra de dos. Entonces, yo me traje esos dos. Esperaba que hiciera Glish, pero ya parece que los productos de Gris no hacen Glish con el cupón de papel. Entonces, si tú solo quieres usar los cupones digitales, vas a tener compra con cupones digitales. Lo que no sé es si se van a aplicar los dos a la misma vez y no usas el de papel. Ahí déjenme saber ustedes si se les está funcionando, si se les están aplicando los dos cupones digitales a la vez. Pero en mi caso, el cupón digital no apareció. Entonces, todos productos de Gris. $10.94 porque compra uno, llévate el segundo a mitad de precio. Cupón de papel de $4 en la compra de dos, quedándote así a pagar $6.94. Y tú recibes a cambio $4 en ECB por esta compra, quedándote a pagar, perdón, quedándote esta compra $2.94 después del extra bucks. Está ok la compra, está ok la compra. Ahora, si tú tienes un cupón de $8 en $40, un $10 en $70 o tal vez un $10 en $60, entonces ahí te va a convenir. Yo solo tenía un cupón de $10 en $60, lo hice con algunas de estas compras y me ahorré un poquito más, ¿ok? Entonces, ahí tú decides. También hice la de los coverglows. Los coverglows entran en la promoción de gasta $18, gasta $18 y recibes $6 en ECB. Me traje, por supuesto, productos de los más económicos para poder usar varios cupones. Yo tenía todavía cupones de $3 para los productos de ojo y lo quise a usar el día de hoy. Me traje $4 a $5.29, los tienen en mi tienda. Total $21.16. Ahí rebasé la cantidad a gastar. Solo necesitaba yo gastar $18. Pero bueno, como me traje cuatro productos, bueno, así fue como la hice. Cuatro cupones de $3 cada uno, cupones de papel. Más tenemos el cupón de la tienda que nos está dando a todos de $4 en cualquier cosmético coverglow. Se aplica a esta compra. Entonces, quedándote así a pagar $5.16 y tú recibes $6 en extra bucks. Quedándote así esta compra gratis, más un poco de ganancia. Y luego de ahí, como les digo, tenía el $10 en $60. La combiné con estos productos de acá, con la promoción de gasta $30. Recibe $10 en ECB. Esta promoción se ha vuelto complicada. En mi tienda esta promoción se ha vuelto complicada. ¿Saben por qué? Porque les han subido de precio algunos productos. Los han elevado de precio. ¿Y qué pasa ahí? Que la promoción gasta $30 recibe $10. Entonces, a los precios que han subido, no se combinan bien los productos que debes de agarrar. Por ejemplo, en este caso, yo agarré dos productos. Uno de $14.99. Este ya lo tienen a $14.99. Es el de 92 onzas. Tenemos cupón digital de $3. Para este, los perlitas, tenemos un cupón digital de $3. Y este es el de 14.8 onzas. Este lo tiene la tienda a $13.49. Si yo solo me llevo esos dos productos, no alcanzo a $30 para que me den los $10 en ECB. Tendría yo que agregar otro producto. Y la verdad, se me hizo complicado. No encontraba yo otro producto que no se rebasara tanto. Tuve que agarrar un gain. Está un poquito elevado de la cantidad que yo debía de gastar. Pero es ahí a como yo lo combiné. ¿Ok? Por ahí yo miré a alguien, a una amiga, que lo hizo con el tie y las toallitas Bounty. Con el tie y las toallitas Bounty, los dos están a precio de $14.99. Entonces, para las Bounty, en cupón digital, solo tenemos cupón de $0.50. Si tú pudiste imprimir un cupón de $3 para las Bounty, entonces esto te puede quedar súper bien. Yo no lo tenía y por eso no lo hice. Pero, como les digo, se está haciendo complicado hacer esta compra de gasta $30. Porque el valor que tenemos, el costo o los productos que vamos a agarrar no compiten, no se combinan para hacer la compra. Entonces, eso a mí me dio dolor de cabeza el día de hoy. Entonces, ahí me traje esos tres productos. Son como quiera productos que yo necesito en mi hogar. Por ejemplo, productos de lavado. Son productos que necesitamos. Entonces, nos estamos ahorrando un poquito. Ahí está. Mi cantidad a pagar, $35.47. Se me aplican dos cupones digitales para el tie y para el Bounty de $3 cada uno. Quedándote así a pagar $29.47. Esta cantidad es mucho menor, ya que usé un cupón de $10 en $60. Y de ahí yo recibo $10 en ECB. Y quedándote así esta compra $10.19 con $0.07. Antes de aplicarle el $10 en $60, ¿ok? Entonces, ahí van a depender ustedes si quieren hacerla, si la dejan para otra ocasión. Y, como les digo, eso está pasando en mi tienda. En la tienda donde yo voy, acaban de subir este productito. Y ya se hace un dolor de cabeza con vida en la compra. Todavía traigo dolor de cabeza, por eso. Que no debería de ser así. Hacer las compras no debería darnos dolores de cabeza. Pero, bueno, a veces nos pasa. Y, bueno, por aquí tengo la de los CREs. Los productos CREs. Si todavía tienes un cupón de $3 en la compra de dos. O el de $5 en la compra de dos. Puedes hacer esta compra. Son dos diferentes promoción. Descuidado ahí. Está una promoción gasta $15 recibe $7 en ECB. Está la promoción comprador recibe $5 en ECB. Entonces, me fui por los más económicos de los productos CREs. De los regulares. Y estos son de los de línea fina. Son dos promociones diferentes. $8.79 estos de aquí. Total $17.58. Cupón digital de $5 en la compra de dos. Y tú vas a recibir a cambio $7 en ECB. Como yo tenía un cupón de $4 en 20 en productos CREs. Lo hice con esta compra de aquí. A $4.59 cada uno. Sería $9.18 por los dos. Quedándome así todas las dos compras. $26.77. Y combiné esta compra. La hice junto. Y se aplicó mi cupón de $4 en 20. Mi cupón de $5 en la compra de dos para los productos de línea fina. Mi cupón de $3 en la compra de dos para los productos regulares. Quedándome así a pagar $14.76. Y yo a cambio recibo $7 en ECB por los productos de línea fina. Y $5 en la compra de los productos regulares. Esta compra me viene quedando después de los extra bucks por $2.76. Cuatro productos CREs. Creo que a estos tiempos no está nada mal. A estos tiempos de que todo está subiendo de precio. Creo que me quedó muy bien. Esta pasta a mí me encanta. Entonces estoy contenta con esa compra. Y bueno, eso es todo lo que tengo por el día de hoy. Esperando que les guste esta compra. No les traje los... Se me olvidó tomarle foto a los cupones para esta compra. Pero esto los encontrarás en la aplicación CVS. La aplicación CVS. Este usé uno de papel. Y para estos usé cupón de papel. Entonces, me despido. Que tengan bonita tarde. Buen inicio de semana. No se estresen con las compras como yo. Que a mí me pasó con esa compra. No se estresen. No es bueno. No es bueno. Entonces, me despido. Nos vemos. Hasta la próxima. Bye, bye.